Vamos a hacer una disculpa, otro intento porque el internet está fallando errores. Les decíamos, estamos terminando aquí la velada de Munguía que destroza a un rider muy perrón, hay que decirlo. Ahí saludamos a la raza en vivo. ¡Saludos a Texas! ¡Eso, papá, abrazos! ¡Eso me gusta, abrazo, carnal! Y aquí también gente que sigue el canal. Ahora sí, ya estamos en vivo con buena señal. ¡Saludos a todos! Toda la gente bonita, aquí no puedes jugar boxeo. Y bueno, ya saben, ¡saludos, carnal! Ahí la gente esperando la salida de Jaime Munguía. ¡Eso! Porque bueno, viene de destrozar literalmente nada más ni nada menos que a John Ryder, un peleador que demostró corazón y mucha, mucha garra. Lo noquea y lo noquea bien. Así es de que, señoras y señores, creo honestamente que, la verdad hay que decirlo, es un peleador que sin duda va a ir creciendo mucho. Ya estamos con conexión estable. Así es de que, bueno, ahí viene la gente. Vamos a... Ahora sí ya se empieza a conectar la gente. Y bueno, aquí estamos sufriendo con el tema del audífono y del audio, pero bueno, ya lo solucionaremos. Así es de que, bueno, aquí ya tenemos conexión estable. Y bueno, ya les compartiré lo que son mis tarjetas, lo que vi de Jaime y sobre todo lo que me gustó mucho. Aquí ya viene saliendo parte del equipo de Jaime Munguía. Ya ratito lo estaremos acompañando en la conferencia de prensa. Pero por aquí va a pasar el campeón de Tijuana. Así es de que, señoras y señores, muy pero muy contentos de servirles. Así es de que, caray, muy pero muy emocionados. Ya estamos encontrando aquí el micrófono con mi querido Amari. Así es de que, bueno, vamos a ver la salud. Ahí va el comandante. ¿Qué hubo, comandante, querido? Felicidades. Carriacos, esta madre. Peleón. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue? Un presentimiento que sigue algo. Eso, ahí la gente lo pide. Bueno, vamos a ver. Ahí viene Jaime, vamos a saludarlo. Al buen Jaime Munguía. Vamos a saludar a Jaime Munguía. Peleón, 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 peleón. Ahí la gente esperándolo ya estaría haciendo el análisis de esto que es. Peleón, peleón, peleón. Sí, así es. Jaime, por favor. Unas palabras, mi Jaime. Jaime, una gran ocasión dedicada a tu hijo. Ahí está el bebé. Felicidades, señora. Felicidades. ¿Qué hubo, carnal? Felicidades. Nuestro tempo chingón. Gusto en verte, carnal. Ahí está la gente saludándonos. El equipo de Jaime saliendo. Y la verdad que es una... Ahí va la mamá. Felicidades, señora. Con todo el corazón del mundo. ¿Dónde está la cisterna de Jaime? Ahí va la hermana. Saludos, mi niña. Bueno, la verdad que es una maravilla lo que se vive. Ya se irá, Jaime, a la conferencia de prensa. Y nosotros vamos a tomar unos momentos para analizar este combate. Podemos decir titular, porque sí, es el título plata del Consejo Mundial de Boxeo. Así es de que, señores y señores, nosotros estamos a punto de movernos. Pero quiero mostrarles ya lo que deja esta arena, ya prácticamente vacía. Una disculpa, porque el internet estaba saturado. La gente obviamente utilizando el mismo internet. Pero ahí está el cuadrilátero, ya vacío. Donde disputaron el título plata de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Jaime Aarón Munguíes Coedo. Aquí viene el amigo de la infancia de Jaime. Y vamos a saludarlo. Desde Chavo con Jaime, mi hermano. ¿Qué noche, cabrón? ¿Qué noche? Aquí viene Munguíes 2024 a su año. ¿2024 a su año? Sí, conoce al Gorilla de Janeiro. Mira, vamos a platicar de eso. Porque creo que lo principal es que sepan que tú eres uno de los mejores. Si no, el mejor amigo de Jaime. Y la verdad que, ¿cómo la viviste? No, nerviosa. Más nerviosa al principio. Ya cuando vi sus cadereos, sus movimientos, sus golpes. Como cuatro veces. Dije nada. No hay manera. Dijiste, vamos chingón. Sí, te comparto que él me dijo hace rato en el patio que dije, güey, es que no hay manera en que me ganen. Estás como si yo haga algo mal, pero le dio muy bien la pelea. Qué bonito saludarte. Gracias por todo el cariño, mi hermanito. Y nos vemos pronto. Nos vemos hace rato en la fiesta, güey. Bueno, ahí está el amigo más cercano de Jaime Munguíes, sin duda. Desde la infancia son conocidos y amigos. Ahí nos platicaba algunas de las anécdotas que le platicó a su vez Jaime en el vestidor. Esto es lo que queda en este Footprint Center, la casa de los Sons de Phoenix en Arizona. Así es de que, señoras y señores, ya apareció el chingado micrófono. Bueno, vamos a ir a la conferencia de prensa para dar los pormenores de esto que deja esta noche. Creo que Jaime hoy, con 43 victorias, 0 derrotas y 33 despachados por la vía del croformo, es una maravilla. Yo quiero hacer un reconocimiento porque, hay que decirlo, la gente pierde Golden Boy cada día mejor. De todo corazón, un viejo periodista te dice gracias por el enorme trabajo. Y sé que no tienes un equipo grande, pero son pocos, pero de gran corazón. Gracias por el apoyo. Jane es de pocas palabras, pero habla en el cuadrilátero. Así es. La verdad que un trabajo excepcional de Golden Boy, hay que decirlo. Gente que siempre nos trata con mucho cariño. Y bueno, por aquí desfilaba hace algunos momentos, nada más ni nada menos que Jaime Munguía. Por aquí lo vimos desfilar. Aquí fue la salida del gran campeón mexicano. Y miren ustedes, aquí está el recuerdo de lo que deja la pelea de Jaime Munguía por este lugar donde salió y fue a encontrarse con su cita con el destino. Nosotros vamos a ir a la conferencia de prensa. Y bueno, la verdad que es una maravilla lo que se vive. Nos emociona sobremanera saber que Jaime, con 27 años, justo el 27 de febrero, perdón, de enero, ya estoy viviendo un mes más, celebra con un triunfo enorme. Su knockout número 33. La verdad que se dice fácil, 43 victorias, invicto. Así es de que en la 168 es un hombre que no huele, que apesta campeón del mundo. Nuevamente, él ya fue monarca de las 154 libras en aquella ocasión, versión Organización Mundial de Boxeo. Ahora, ahora veremos sin duda lo que viene para este gran peleador. Voy a acercarme rápido con Gabe Rosado, al que le voy a pedir unas palabras. Mi querido Gabe, un minutito, mi hermano. Tú conoces a Jaime, entrenaste para enfrentarlo y lució contigo en las mejores noches. ¿Cómo lo viste hoy, mi hermano? Lo vi bien con Freddy Roach. Paco, Paco, apúrate, Paco. Y dije que en el 9º asalto, en el 9º asalto, marcado. Lo dijiste chingón. Quiero decirles que con 30 años de experiencia en la tele, no he encontrado un analista tan chingón que comunique, que explique. Y a los que no sabemos ni madre de boxeo, nos enseñe. Gracias. Junto a Beto Durán, allá es el bebo. Paco, Paco, Paco. Ahí está. Muy, muy gran trabajo como comunicador. ¿Qué le dice a la gente? ¿Para qué está Jaime Munguía? Última pregunta. Jaime Munguía con Freddy Roach es otro nivel ahora. Es otro nivel. Creo que ya uno cuanto más pelea, creo que él va a ser campeón mundial. En la ciencia de ahí. Sí, sí, sí. Pero me gustaría ver la pelea con él y Canelo. ¿Y Canelo? Sí, en 5 de mayo. En serio, un tirotote. Sí, sí, sí. Gracias por atenderme. Sé que trabajaste todo el día, pero gracias. Gracias, Paco. Te quiero. Y viva la tierra de la vitamina M. Mofongo, mofongo, mofongo. Ahí está Gabriel Rosado. Sin duda uno de los grandes, grandes peleadores. Mi hermano Díaz. ¿Dónde es la conferencia de prensa, compadre? ¿Tú tienes idea? Para allá. Keep going. Gracias. Ahí la gente de Golden Boy platicando con nosotros. Bueno, nosotros vamos a hacer la conferencia de prensa. A ver si Manny se adelanta en chinga para agarrar un buen lugar. Y bueno, la verdad que muy, muy contentos. Muy felices de caminar. Thank you, sir. You're super great. Thank you. Bueno, ya estaremos leyendo los comentarios. No me pongo los lentes porque son para ver de ser. All the way down on the left. Hasta la izquierda. Allá. Va Manny en chinga corriendo. Ahí traes mi bote. Mi botecito, please, please. No seas cabrón. Jálate, güey. Inche, Manny. No seas malito. Yo voy acá. Eres un rey. Gracias. El Manny anda más preocupado que si se fuera a casar. Bueno. La verdad que muy contentos de ir por aquí. Vamos a la conferencia de prensa. Y bueno. Hey, hey. Después de ti. Press conference. Aquí. Gracias. Aquí venimos llegando ya. Y bueno, la verdad que ha sido una noche excepcional. Una noche maravillosa en lo que se vive. Vamos a estar platicando con los protagonistas. Vamos a pararnos de este lado. Para ver si hay algún espacio. Así es de que vamos a escuchar qué nos dice nuestra querida Jane. Aquí nos instalamos para, bueno, atender la conferencia de prensa. Muy, pero muy contentos. Y les vamos a dar, obviamente, todos los promenores. Ahora sí los leo. En este escenario, llegará Jaime Munguía. Aquí lo tenemos ahí quietito. Mientras tanto, bueno, a ver. Jaime Munguía tiene ya. Nada más ni nada menos que. 43 victorias. Es invicto. Y ha despachado a 33 por la vía del transforme. Ernesto, si quieren nadar, ¿puede quedarse ahí abajo? Ahorita cuando hablen, ya ellos. Voy a poner el micrófono ahí. Ok. Gracias. Si es que todos grabando. Así es de que, bueno, estamos viendo lo que sucede. La conferencia de prensa de Jaime Munguía será aquí. La sala de prensa está repleta. Aquí lo podemos ver. Y nosotros vamos a colocarnos el micrófono. De manera que ustedes puedan, de verdad, disfrutar de esto que viene. Voy a dar un anuncio importante hoy. Así es de que, bueno. Está por aquí Oscar Rivera, Fernando Álvarez, está por aquí Félix Ramírez. Mucha gente conectada. Nosotros vamos a mostrar este micrófono para, con todo cariño, llevarle los pormenores y escuchar la conferencia. Ya llegó The Hearn. Ya. Y vamos a ver lo que nos dicen acerca de lo que vio. La pelea estelar de la noche. Siempre da la cara a sus peleadores. Un saludo con todo cariño a Fernando Álvarez. A Luis García. A Daniel Flores. Bueno, Gerardo de la Fuente. Mucha, mucha carita. Así es de que aquí estamos a Sorderes. Aquí llegamos con todo. Este es Maniparra, miren. Este es mi brother. ¿Qué ando en Madrid? Escuchemos las palabras de Eddie Hearn en un momento. Y ahora sí. All right, guys. Welcome to the post-fight press conference. We're going to start with Mr. Hearn from that. Eddie, if you want to give any final comments. Yeah, John won't be joining us. He's fine, but he's doctors have advised him just to relax and change room and do his drug test. So I thought I'd come out here and answer any questions that you have before Oscar and Jaime Munguia arrive. How about Munguia? Oh, yeah. No, you're up with Pernas 55. How about Munguia? Pernas 57. Pernas 57. Pernas 57. Yeah, I think, you know, for me, I think he has two or three really big fights out there for him. Está diciendo acerca de la pelea de Berlanga-Moguía que le preguntan y dice que sería una gran pelea. No es mi decisión, pero si fuera yo, la haría. John Ryder nos dijo la semana pasada que si pudiera perderse, habría más preguntas. ¿Qué piensas de la pelea de Berlanga-Moguía que le preguntan? Creo que es muy difícil de ver el resultado. Había que ganar la pelea de Berlanga-Moguía, pero creo que había una gran pelea de Berlanga-Moguía, pero creo que había una gran pelea de Berlanga-Moguía. Había que ganar la pelea de Berlanga-Moguía, pero la pelea de Berlanga-Moguía es muy difícil de ver, pero es muy difícil de ver, pero es muy difícil de ver, pero es un decisión para hacer. Sí, por supuesto. Eddie, Juro Fox. You mentioned that High Miss Wrestling has a little bit of a stack of some of the best names, and sometimes you kind of question his credibility. A dominant fight, a dominant win over John Ryder, does that give a little bit more credibility? Yeah, definitely. I mean, for a guy who's 43-0, he doesn't really have a lot of, you know, really prominent names on the record, that's a fact. But, you know, he also started his career very young. And, you know, I think Fernando's done a great job to build him and now Oscar as well. So, I think a stoppage victory over John Ryder is a standout victory. I mean, you saw the Canelo Alvarez fight, he couldn't, he had him down, but, you know, it went the distance. So, I think the reason Oscar and Golden Boy picked John Ryder was in the hope that they could stop him and do something that Canelo Alvarez couldn't. So, I think that was definitely the biggest and most impressive win of his career so far. Last question. On Thursday, you played around with the idea of a matchroom versus Golden Boy card. I feel like that's still a great card that could be made. Is that still something you're interested in? Yeah, absolutely. I mean, they have a lot of tremendous fighters. So do we. You know, I mean, if you look at it, you could do a mega card. I mean, firstly, Ryan Garcia against Devin Haney, who hopefully we can make this week. Jaime Munguier against Edgar Belanga. Another incredible fight. I mean, Virgil Ortiz against one of our 154 guys, maybe Israel Madrimov, maybe Conor Benn coming up or Conor Benn against Alexis Rocher. You know, you've got Darius Fulgham down there. You know, we've got plenty of middleweights for him as well. So there's literally a dozen fights that you could make. But, you know, it's always disappointing losing to Oscar. So tonight we go with our tail between our legs. What's the score? I think it's 5-4 to you, yeah. Yeah. Would these events be a series of events or would you do like a whole card? Yeah, I think it's a night. You know, I think, you know, when we were at the WBC event this week, Bob Aron was talking to the PBC guys about maybe doing top rank against PBC. You see, I think, you know, for the fans, fans like fantasy match-ups, fantasy picks. And, you know, we have so many fighters in Golden Boy and Matchroom across the divisions. You could literally have a seven or eight fight card. And obviously, with us both being on DAZN, I think it would be a great look. Okay, last one. Yeah. I think it's okay. Good to see you always. Congratulations because Ryder is such a guy with a big heart. But what about the tournament in 168 in both Golden Boy and Matchroom as well? 168 is... Yeah. I mean, look, another huge fight, they wouldn't fight him at the moment because it's a high-risk fight, is Diego Pacheco. You know, Diego Pacheco is a future star, he's 20-0. And I see him fighting the likes of not just Edgar Belanga but Jaime Munguia, Canelo Alvarez. I know he trains with David Benavidez. Diego Pacheco. Diego Pacheco is an outstanding talent. He's 20-0. You know, I think he's the future of the 168-pound division. But whether they want to fight him just yet, because, you know, you've got other fighters like David Murrell, who's not our fighter. But he's an unbelievable talent. I wouldn't put any of my guys... I wouldn't rush to be putting him in with David Murrell because he doesn't have the name and he doesn't give you the reward. So, they've got Jaime to this point. But yeah, we have fighters at 168, same with Golden Boy. But, you know, I would like to see Jaime, if he doesn't fight Edgar Belanga, I would like to see him fight Canelo Alvarez. Thank you. 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 I'm sorry. I'm sorry. Oscar De La Hoya Viene. Va a subirse al escenario. Voy a platicar poquito. La Dulce Veneno. Fundora. Y se va a subir con Samson Lukowicz Así es de que vamos a escuchar lo que dice Gabriela Fundora Dicen que van a esperar a Oscar de la Hoya Y a Samson Lukowicz Porque están trabajando en conjunto Así es de que bueno, aquí vemos a la Dulce Veneno Con Samson Lukowicz El promotor uruguayo Ahí el título de la FIFA Así es de que, caray, la verdad que Es una maravilla lo que se vive esta noche Ya estaré bondarrando entre Declaraciones y declaraciones Pero lo cierto es que Golden Boy está trabajando Con todas las empresas, hay que reconocerlo Está Samson Lukowicz Está Matchroom Boxing Bueno, Samfer Está también Vamos a arrancar con los comentarios De la Dulce Veneno Este partido fue una lucha bastante buena Habla Ahí está Back in the ring There you go Cristina Cruz I want to give my hat off to her She was a tremendous fighter I was watching her growing up in amateurs So kudos to her for stepping into the ring with me tonight I hope the fans had a good show They all came I think we gave them a show Not only me, but with Jaime Lunguia Colonzo A bunch of them So it was a good show Samson, do you want to make any comments? Oscar 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 S'il vous plaît Statement made, baby Statement made Yes What do you guys think? Jaime Lunguia First of all First of all Congratulations Thank you You're amazing You're incredible This is just the beginning Thank you Samson We appreciate you We strongly feel We strongly feel that Fundora will beat anyone in her weight class You know, you're a hard worker You're a great champion And this is only the beginning Thank you So thank you very much for the opportunity Thank you Thank you Thank you Well Gabi want to unify titles Happened to me You have all the titles Let's get all the titles That's right So We tried to do it January 6th And it failed But maybe we can do it In the close future And unify the four titles We'll figure it out We'll go back to the drawing board And we'll figure it out That's right Enjoy the win Enjoy the win Enjoy the win Well first of all Thank you Thank you guys very much I mean what can I say All I have to say Is statement made Jaime Munguia I believe did What nobody else can do And that's knock out Knock out John Ryder In a spectacular performance I have to say And I talked to Freddie Roach Right after the fight in the ring And He looked at me And smiled And he said This is just the beginning You wait and see So I'm excited for Jaime's future I'm excited That He did make a statement And Now The possibilities Of Him fighting the king Which he calls himself Canelo Alvarez That's the fight to make September Is the fight to make With Canelo Alvarez And all of you Hopefully can push that Everyone can push that That's the fight In all Mexican showdown In September Of this year Imagine that Statement made Any last questions For Gabby Back there Gabby how do you assess Your performance I think we Did pretty good I think we gave the fans A show We went Almost all the 10 rounds But You know We Did what we worked on And then A show tonight Okay Last question here Gabriela Tell us about The magic moment With Julio Cesar And your brother And of course The belt He's an amazing guy He's amazing You know He was giving me Some pointers That 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 Which Was what We were working on too You know But Monday We go back To the drawing board And get right back at it What Chavez told you The Throw the straight two Something like An advice Yeah That We just Go back to the drawing board And And Just Throw the straight two That's what it was Well I say From day one Oh En español No Fue algo Maravilloso Lo conozco En muchos años A Julio Cesar Chavez Y tenemos Y tenemos Una gran amistad Y estoy seguro De que Todo lo que le dijo Que no estuve presente Habrá sido muy bonito De un gran campeón Y Sin duda alguna El mejor boxeador El mejor campeón De la historia Del pasado Se entiende El futuro Capaz que sea Munguía Pero Se olvidaron De Benavides Por ahí Pero igual Este 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 Pero Si Fue muy bonito De parte de él Y Un gran abrazo A él Y nos vemos pronto Un gran aplauso Para Gabby Gracias Ahí escuchábamos Las palabras De Samson Lukowicz Oscar de la Oye Bernard Hopkins Para traducirlo un poco Estaban diciendo Acerca de Que la prensa Necesita apoyar E impulsar El combate De Canelo Frente a Jaime Munguía Jaime Munguía Fue sumamente Respetuoso Con Canelo Y dijo Que sería un honor Con él Compartir Coelatro No hubo gritos No hubo nada Así es de que Bueno La verdad es que Querido Así es de que Creo que ha sido maravilloso No se puede noquear siempre Hoy día fue el Ejemplo perfecto Y la prueba perfecta Con un peleador Experimentado Que se fueron a la distancia Complicado Era un veterano Hay que decirlo Y eso es lo que se necesita Para seguir creciendo Y avanzando niveles En el boxeo Y ser mejor cada vez A veces tienes que ir En aguas profundas Nadar con tiburones Pero creo que esta pelea Solo va a ser Que sea mucho mejor Cada vez Y creo que Él creció sin duda Como peleador Y aprendió mucho Y además Entre un peleador Colmilludo Estamos muy orgullosos De lo que ha logrado De lo que está haciendo Y arriba del cuadrilátero Un peleador que es Complicado Que te ensucia la pelea Bueno Obtuvo la pelea Ahora regresar A laboratorio Y regresar a aprender Y crecerás como peleador Aquí vamos a darle La cámara a Manny Y yo voy a tratar De traducirles Bueno Ha sido una Entra de carrera Que aprendiste hoy Es un proceso Cerca de mí Pero bueno La verdad que Creo que Aprendimos muchísimo Másicamente Pero esto es una Gran prueba para mí Y agradezco A Golden Boy La oportunidad que me da Porque esto significa Crecimiento Y esto me va a hacer Un mejor peleador Y bueno Llegar al nivel Que merecemos Gracias de que Lo único que podemos controlar Independientemente De que el plan Funciona Es lo que nosotros hacemos Y seguir continuando Con el entrenamiento Y demás Aprendí muchísimo De esto Un veterano Que vino a sobrevivir Pero bueno Lo que fue esta noche El resumen es que aprendimos Pero como dije Me quito el sombrero Ante él Y fue una gran Gran victoria Saben lo que me encanta ¿Saben lo que me encanta? Después de la pelea Bernard Hopkins Mi socio dijo Vamos hacia Su siguiente Campamento Para ayudarle Sus palabras que me dio Bernard Hopkins Significan todo para mí Y bueno Y bueno Nuevamente es Detenerlo Dejarlo venir Detenlo Y después Contraatacar con la derecha Es la indicación Que le da Bernard Hopkins Agradezco el apoyo Incondicional Delegreo Mariparra Está aquí con la cámara Y la invitación Es narro Vamos a buscar La grandeza Y una cosa más No fue una Victoria Que te regalaron Ganaste el rampo ¿No? Puede ser tu propio crítico Puede ser tu propio crítico La clave es la disciplina Y lo sabes Tienes que criticarte Autocrítica Pues ahí está All right We're going to take Two questions Right here From the fight buildup All the interviews you've had You've always seen Like you have the mentality Of you're the hardest worker In the room And now With a test like this How does this kind of Build up your mentality Especially with someone Now it sounds like Bernard in your next training camp Just from the fight buildup You seem like One of the hardest workers In the room And now that you've had A test like this How does this kind of Set the tone For your next training camp Knowing that You're going to work harder For your fingers That's in the future And it says to Tony More Look my coach Was talking about it too It's like There's so much Again Like We're just scratching The surface You know It's sort of weird Being in my career I haven't been pro that long And I'm 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 so excited To be back home And get back to the gym There's so much To grow And this was my first Real pro experience Where I actually Bueno, esto está hablando De que Seguramente aprendió muchísimo Le preguntan Que Que suma Para su siguiente campamento Y dice que Sin duda Es un peleador complicado Y es mucha 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 experiencia Bernard es uno de los hombres más disciplinados Bueno, pues significa que estará contigo En el Entrenamiento Contigo en tu Campo de entrenamiento A ver No puedo explicarles lo que significa que me dé consejos Bernard Hopkins Pero Voy a Dedicarme a tener una gran gran disciplina Y esto será grandioso ¿Cómo puedes ver Cuando tienes dos Salones de la fama? All right, thanks Darius Thank you Darius También quiero decir que Si Esta noche Esta noche Jaime Munguía Hizo una declaración Y Y Y esa declaración Fue 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 contundente La pelea fue Fuerte Porque Ryder es un Un buen contrincante Para Para Jaime Para cualquiera Pero El hecho de que Jaime Munguía Fue el único De De noquear A Ryder Te dice Te dice mucho De Jaime Munguía Así que estamos muy orgullosos de él Pero Como lo dije antes El Canelo Álvarez Es el Es el que decide Pero también El público decide El público Y los medios Deciden ¿Por qué no Por qué no ver un duelo México contra México En las fiestas De septiembre Jaime Munguía Con Canelo Sería Sería algo Espectacular Para el boxeo mexicano Ahora Ahora ¿Qué se puede decir De De Uno de los grandes Oscar es una Un tremendo talento Hizo un excelente trabajo Y felicidades Gracias Lo hiciste para Para tu isla Para Puerto Rico Lo hiciste Con mucho orgullo Y si se sabe Que Que trabajo Pones en el gimnasio Y entrenas fuerte Para tu familia Para la isla Y estamos muy orgullosos De ti Este Ahora Sigue Sigue lo grande Unificar Y Quizás Pelear Cinco veces Este año Quizás No I got to thank Everybody Thanks Thank you Oscar Bernard Miguel Estor Brian Y got the Promotions Go to Promotions Give me the Opportunity To fight In this This car And Paco Alcalde President Of the WBO I got to Thank you To All this Support And I think I made a statement I made a statement That the 100 pound 105 pounder They get A boom In this Business of Boxing They throw Punches We get hit As well as The 147 fighters And I think I made a statement It was a great Opportunity And I'm honored It's a pleasure To be here in Arizona It was a big fan It was a big fan base A lot of Arizona love Boxing I think I want to I want to fight Here again Hi everyone Good evening I'm very happy And excited Thank you Oscar Bernard And all the family The Golden Boy Promotions For believing in us You know Eric Gomez And all the staff For believing You know Because when we Came out with the Prior You know The talent Of Oscar Who was special And everybody Has been seeing Our vision You know With only Nine fights now He's a world champion With a second defense And we believe He's the most Skilled fighter After Miguel Cota In Puerto Rico And everybody Saw it tonight You know We have a lot Of champions And we're proud Of it But Oscar Collazo Is the face Of boxing In Puerto Rico And I think He made it clear And he's writing His own legacy Little by little And everybody Will continue Seeing his growth Any questions From the media Back there What does it mean To represent Your country On the stage It's an honor It's an honor I'm here to make History I'm here to make Big fights And be a legend Be an icon To my island To the people That see up to me And I think I'm starting To build that I'm starting To build my legacy Giving my Influencia To different Boxers To show them That they can Make it If they work hard They dream hard And they put in A work All they gotta do Is listen to The trainers Listen to the family And trust God Always Hola Nuevamente Collazo Felicidades Que gran estilo Sorprendente Verte en el cuadrilátero Dice Brian Al que saludo con gusto Que eres la cara Del boxeo De Puerto Rico La tierra del mofongo Que tanta responsabilidad Es ser El rostro del boxeo De Puerto Rico Esa isla Con tanto talento O que tanta presión es No es tanta la presión Porque Soy la cara del boxeo Porque yo los represento a todos Todos somos la cara del boxeo Puerto Riqueños Creo que todos Somos parte De ese movimiento grande Que estamos haciendo Y creo que es una gran responsabilidad Para mí Representar a mi isla Lo hago con orgullo Trabajo duro para eso Y para eso tengo mi equipo Trabajo Mi familia Que me respaldan Y creo que Lo hago bien Creo que hasta ahora Lo he hecho bien Y voy a seguir trabajando Y voy a seguir demostrando Que soy la cara Que somos la cara De todos los puertorriqueños Del boxeo Gracias Last question Oscar Earlier in the week You were talking to Oscar De La Hoya About having five Time fights The way you won tonight You think he's coming To ask for an installment On that briefcase For the cash Where's my wallet? I think he gotta Get that briefcase Where he gotta Put that Where's my black card? I think It's a big It's a big step up You know I know We don't make that money 105 pounds I think It's a big opportunity For me I don't care How much is it At least A little son Can't hurt But I think I can do it There's a good bonus There's a good bonus But I think I can do it You know I think I stay busy It's the most It's the most That I want You know And if I know I know That With their help And My help In the gym And my work ethic I think we can make it happen We're gonna make it rain I think Look I think If there's If there's a fighter If there's a fighter Who can fight In this modern era Fight five world title fights In one year It's Oscar Collazo Amen And the last one To do it Was Oscar Deloitte Hey Hey They put me Oscar Because of you My mom She's a big fan She's a big fan It's meant to be There you go Hey She put me Oscar For a reason Hey Get that thing ready Alright Round of applause For Thank you That's up That's up Thank you 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 To the next To the next With the briefcase Keep on Uh Yeah We were happy To announce That The attendance Was 10,836 I believe So Yeah We're Yeah That was amazing It's incredible I think Phoenix, Arizona Right B Is An incredible Fight town We'll be back Definitely More often And Like I said Like I said Before It starts Today It starts Today And this is Where This is where We're going to Show everyone What Golden Boy Is made of I think I think We know What What we're Capable of doing Of building And I do And I do Have to Thank the Fighters For trusting In us For believing In us We know What we're Doing We know Exactly How to Build Superstars And we Have A superstar In Jaime Munguia And we're Very proud Of him Yep Yeah Oscar Yes sir Just a quick Question You fought here In 92 or 3 When the building First open Yes How did that crowd Compare to the one That you saw I think I think I think The crowd Was Was louder Was louder Today For Jaime Than When I got Dropped against Narciso Valenzuela In the first round I believe I'm just proud I'm proud that I can Come back here As a promoter And bring such a Great fighter Like Jaime Munguia Who can now Be the face The future face Of Mexican Boxing And It was just An amazing Amazing turnout I mean the people Here are Very very Knowledgeable They love their Fighters They love Boxing They love Action And that's Why we will Be back You know You mentioned Munguia Canelo In September I think Mostly Was On this side Of the equation Thought it would be May Why September Because I believe Canelo is going to Fight Charlo again I believe in May That's what I heard Yeah Can somebody The brother Oh he's fighting The brother Yes 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 Okay Well It's just like Fighting the Same guy Anyway I don't see Anything different So you was Wrong But you Wasn't wrong So yeah So I'm I'm thinking Okay Canelo's going to Walk right through Him And Hopefully it can Set up An all Mexican Showdown For September We haven't seen An all Mexican Showdown At an elite Level Since Eric Morales Barrera Marquez You know I'm 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 a Gringo I'm a Gringo I'm not Chavez Deloia Deloia Considered All Mexican I've seen A great Great Mexican Mexican American Confrontation Since you And Julio And a lot Of people Think That could Be Canelo And David Absolutely Look The 168 Pound Division Is stacked It is Exciting And Benavidez Deserves A world Title Opportunity He's been Waiting in Line for I don't How long So there's A lot Of players Now at 168 Benavidez I love His style Is incredible He's amazing Amazing Fighter I love His attitude I love What he Represents I love His work Ethic Yeah He deserves A shot And right Now Canelo Alvarez Is The king And the King Has to Decide But like I said Before The media Can help The fans Can help And decide What Canelo's Next fight Should be After he Fights Charlo Univision Oscar Buenas noches Felipe Valencia ¿Cómo estás? Todo bien A ver Esta es la mejor Versión que has visto De Jaime Y creo que en español También queremos Interpretar esto Ver peleas entre Mexicanos En Las Vegas Se ha perdido Poco a poco Sobre todo En septiembre Porque septiembre Es el mes Patrio Mayo Es más acá De este lado Claro Creo que entiendes Que es Septiembre Para los mexicanos Mariachi La fiesta Esta es la mejor Versión de Jaime Y también La segunda pregunta Otra vez ¿Por qué no ha pasado Tantas peleas Entre mexicanos? ¿Por qué se ha perdido Ese sabor? Yo creo que Yo creo que Después de ¿Quién era ¿Quién era El campeón Anterior? Antes de Chávez Antes de Canelo ¿Quién era? El gran campeón De México Marqués ¿Quizás? Sí ¿Un Marqués? Sí Pues Marqués Peleó con Paquiao Peleó con Pero sí Un duelo Entre mexicanos En septiembre Sería excelente Ahora que tenemos A Jaime Munguía Y ahora que está Canelo Como el gran campeón Mexicano Es Se tiene que hacer Esa pelea No tenemos otra Tenemos que ver Un duelo mexicano En las fiestas En las fiestas Patrias Es muy muy importante Para el boxeo mexicano Para que siga creciendo Y Eso Eso depende Todo en Canelo ¿Me entiendes? Eso Eso depende Todo en Canelo ¿Qué tal Oscar? Telemundo Arizona Iván Valenzuela Desea El papá De David Navides Que Canelo Álvarez Le tiene miedo Está mucho en fin Porque le tiene miedo Porque sabe del potencial Si Canelo Álvarez Que obviamente Ha de haber visto La pelea de Munguía El día de hoy Empieza a sacar La vuelta También a Munguía No mira Déjame decirte una cosa Boxeadores No tienen miedo And I'll repeat this In English Boxeadores No tienen miedo Nunca No, no Eso no Yo Ni Chávez Ni Hopkins Ni yo El miedo No creo que exista En el boxeo Adentro del cuarilátero Yo creo que es Yo creo que es No sé Este Yo creo que es Es forma de No sé Quiere ser una 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 persona La verdad No sé por qué No sé por qué No se hacen las peleas Porque yo vengo De una época En donde Peleábamos todos Los mejores Así que yo no entiendo Por qué Las peleas grandes No se están haciendo ¿Verdad? No son los peleadores Porque los peleadores No tienen miedo Yo creo que es Esa Es política Y eso Y eso Teniendo Benavides Y ahora Munguía Claro ¿Podría ser el Canelo Álvarez Quien pueda estar deteniendo Esas grandes peleas Entre mexicanas? Pues Yo Yo nomás Lo que no entiendo Yo nomás Lo que no entiendo Es de ¿Por qué Benavides Has Ha estado Como retador oficial Por Más de un año Año y medio Dos años Eso no lo entiendo No lo entiendo Y como te dije Eso es Eso es pura política He was asking Me ¿Por qué Canelo Now Benavides Munguía Why aren't These big fights Taking place? Look Benavides Who I respect A lot Incredible Incredible Talent He's been The mandatory For Canelo For almost Two years I believe So it's all Politics And And things Have to change Because I Come from I come from An era So does Hopkins Where you Fight everybody You fight The best You fight Wherever you Fight You have to Fight You know And so It has to Stop It literally Has to Stop Because When we Have The best Fighting the Best This is What you Get You know Munguía Rider It's Incredible Any questions For Freddie Oh You've heard Oscar Yeah Eddie Was in Here earlier Talking about A potential Golden Boy Versus Matchroom Event Obviously Eddie's Got Presence In the UK But Internationally You're LA Phoenix Vegas He's Talking about Maybe Haney And Ryan Garcia If that Were to Come together Is that An event That could Go to The sphere No I don't Think That Happens Last Thing Last Time I heard Haney Was a Free Agent So I'm Not sure What he's Talking About And then Now Golden Boy Matchroom Showdown I'm not sure What fighters I can Put my fighters Against his I just don't know I don't know If he has the Talent In his In his stable Right here Yeah Thank you Hola Para Caliente TV Son dos Preguntas La primera Es Si Golden Boy Tiene Un plan B En caso De que Canelo Álvarez No aceptara Pelear En septiembre Y la Segunda ¿Cuál Es el Paso Uno Para Golden Boy Para Buscar Esa Pelea Es decir Un correo Electrónico Ver Medios Un Whatsapp ¿Cuál Es ese Primer Paso Respeto Respetar Canelo Respetarlo Y Respetarlo Y aquí Tenemos a Jaime Munguía El Campeón Bravo The kid Needs To eat To eat Get next to Friend The kid Needs A food The kid Needs A food All right We're going to see Comments from Jaime Muguevers Bueno ¿Qué tal? Muchas gracias A todos Muchas gracias A todas Las personas Que están aquí A todos Los que están Presentes A todos Los que Hicieron Posible Esto Golden Boy Sanfer Hopkins Wildcard Freddy Pues ya que Sin ustedes No fuera Posible Nada de esto Estoy muy Agradecido Y pues Espero que Mi actuación De esta noche Haya sido De su total Agrado I just want to Thank you Everybody First of all Golden Boy Sanford Grant Hopkins Freddy Roach And all of you Guys And I really hope That my fight And the show That I put out Tonight Was enough For all of you Guys And you guys Enjoyed it Buenas noches Look at The arena In other People's town And he put a lot So we're very proud Of him And very humble Also with all The 168 pounders There's a lot Of fighters out There We don't want We want to Celebrate tonight We don't want To go And see Who we're fighting Right away But we would like To celebrate tonight Because his performance Were It was sensational Thank you very much Thank you Thank you I thought he fought A very good fight Tonight It was a very tough fight And you know I hear a lot of noise About like Who's next And so forth But you know We did beat One of the toughest guys Out there And we're going to Head back to the gym And we're going to Work really hard Back there And whoever Ends up being next Is in trouble Dice No queremos Hablar de ningún Rival Que sigue Pero el que Si de una Si vas a quitar La chamba No 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 Dice que Mucho ruido Que había mucho ruido Y que Fue un rival Difícil Pero que el ruido Quedó atrás Así es Que el ruido Quedó atrás Y que ahora Es regresar Al gimnasio Y seguir trabajando Para lo que venga Por delante Así es Y que el siguiente Ya si te voy a quitar La chamba yo Y que el siguiente Y que el siguiente Rival Quien Quien Sea Está en problemas Buenas noches Primero que nada Felicidades Gracias ¿Cómo sentiste El ambiente El día de hoy ¿Cómo te arropó Desde que saliste La gente de Phoenix Arizona Ya vos Que decía Que esta es una ciudad Que sabe del museo Las más de 10 mil personas Que estuvieron aquí Lo demuestran ¿Cómo te sentiste Arropado por la gente No la verdad Estoy muy agradecido Con toda la gente Que vino a apoyarme Bueno en especial A Phoenix Arizona Y obviamente Las personas Que vinieron de fuera Mi primera vez Peleando aquí La verdad Estoy muy contento Quisiera regresar Muy pronto Un lleno Total En la arena Entonces Es una gran motivación Más Para seguir avanzando El pregunta El público El público Su reacción A la gente Y él Básicamente Gracias a Phoenix Everybody that came from Phoenix Everybody that came from around Phoenix I want to thank you and it makes me feel Like I want to fight here again and again So thank you again, everybody that came And everybody here in Phoenix Univision Jaime, buenas noches, Felipe Valenzuela Univision 34 Los Angeles Felicidades por tu victoria Esta es la mejor versión que tienes tú en estos momentos Te hemos visto crecer poco a poco Creo que tienes una gran kick en tu alrededor Oscar, Bernard, todo tu equipo Mi pregunta es tan sencilla y simple ¿Estás ya listo para pelear contra Canelo Álvarez? ¿Y por qué no, como tú habías dicho? Ser la nueva cara del boxeo mexicano Tiempo atrás, se lo comentaba Oscar Ya no hay peleas entre mexicanos en Las Vegas Mucho tiempo, Romy Weather Nos ganó literalmente el mandado ¿Estás listo para esto? No, sí, la verdad que sí Pues no sé Obviamente Ahorita no estoy listo Pero me voy a preparar Para lo que venga Y voy a ser el mejor Transition Transition The question was basically Are you ready for Canelo? Floy, my weather took the market from Mexico And Mexican fighters for a long time Now, are you ready for Canelo? The answer Yes, I'm ready Not right now I need to take a little break And then get ready for Canelo Or whoever comes El resto Hola Jaime El resto Amador de No Puedes Parboxeo Dos cosas Mi querido Fer Bernard Hawkins Muy inteligentemente te dijo Ya no vas a pelear por ti Vas a pelear por tu hijo Describe la sensación primero De tener a tu bebé Allá abajo Y ahorita te hago la segunda pregunta No, la verdad es algo muy bonito Pues como le digo Es una gran motivación Es alguien por quien dar el mejor ejemplo Y pues seguir avanzando Y seguir creciendo siempre Wow So Bernard Hawkins Told Jaime Now you're not fighting For Jaime Munguia You're also fighting For your son Who happens to be Jaime Munguia Jr And it's a great motivation Great motivation To fight for him And keep going for him And for the legacy Y la segunda Jaime Es un tanto chocante Hablar de la siguiente pelea Pero es una cuestión inexorable Hay que hablar de Canelo Munguia Y hay que hacerlo Porque el público Lo pide Oscar decía Tinadamente Que no es una situación A más de ustedes Sino que el público La pide Y la presa Tiene que pedirla Porque es la pelea Que esperamos ¿Qué significa para ti Que con este golpe de autoridad En la mesa El público diga Tiene que darse Canelo Contra Munguia En algún momento? Bueno pues La verdad Yo creo que Pues sin duda Pienso que sería Una gran pelea Para todos ustedes Para todo el público Y obviamente Para mí Para mi equipo Estamos listos Obviamente Queremos pelear Con los mejores En la 168 Y pues vamos a ver Que es lo que viene Yo la verdad Pues estamos Ahora si que Abiertos a cualquier propuesta Transition So basically The question was How Austin Talk about We want Canelo And the fans We want Canelo Now the answer is I believe It will be a great fight For Canelo For him And for all of us We want the best At 168 And we expect The best At 168 La verdad Somos un equipazo Buenas noches Daniel Antuna Del periódico Frontera De Tijuana Has entrenado Con otros Grandes entrenadores Como Eric Morales Alcasa Inclusive con tu papá Que fue lo especial Que hizo Freddy Roach En estos meses Para esta demostración De poder que hiciste En el ring Bueno yo creo que Este Pues de todo se ha aprendido Un poco Siempre Siempre hay que aprender Y Siempre recuerdo Lo que una vez me dijo Mi mamá Que De todas las personas Que conociera Agarrara lo bueno Y lo malo Lo desechara Y la verdad Que nunca lo he olvidado Entonces Pues con el paso Del tiempo Con el paso De entrenadores Siempre He tratado De tomar lo mejor Lo que Pues obviamente Lo que más me funciona Y la verdad Pues ahorita Con Freddy Pues me ha ayudado Mucho a desempeñar Todas esas cosas Que he venido aprendiendo En el camino Y obviamente Pues también Cosas Muchas cosas En general Que él sabe La verdad Es un gran entrenador Y no por nada Ha tenido 53 campeones Del mundo So the question Basically was About Freddy Like why did you learn From Freddy Roach You have had many managers Including your dad Also Eric Morales And the answer was What my mom once Told me You have to learn The best From every single person Pick the best From each person You meet in life And that's what I've been doing Freddy has been Teaching me great things And we all know He's a great coach That's why he has 53 World champions Under his belt Miguel Maravilla The Fight News Jaime se habla Se habla mucho De la pelea Con Canelo Ahora Oscar está Luchando Para el septiembre Planeas ¿Vos vas a pelear en mayo? Porque Eddie Heard mencionó Que le gustaría enfrentarte Contra Berlanga Algo igual Bueno la verdad Pues ahora si que No lo sé si estoy listo Para mayo Por la cortada que tengo Nunca me he cortado Pero la verdad Si el doctor El médico Me dice que estoy listo Yo me pongo a entrenar Lo más pronto posible Oscar I've been asking Talking about The fight in September But also there's rumors About a fight in May With Berlanga What do you feel about that? I need to get ready I have a little cut The first needs to deal And then we will see What happens If it's May Will happen But if not We will have to wait For the cut to deal first And then we'll go from there Alright Last comments Last Back there Yeah Gracias 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 Bueno pues yo creo que Pues es una De las bases para el éxito Este Pero la verdad Pues es una gran motivación Obviamente Las críticas Y el demostrar Que Que nada es imposible Que siempre puedes Lograr lo que quieres Pero siempre tienes que tener Pues esfuerzo Y perseverancia Y la verdad Pues eso me caracteriza mucho So Congratulations Munguia For the fight You talked about the fans And how some fans Doubting you What was that about And basically What Jaime It's always great To be humble And have honesty With the fans It's a great motivation Also When people don't believe In you And that's an answer That I wanted to give them A great fight For the answer Of all doubts And everything That happened before But now We're ready No Jaime Freddy Roach Picked you to win By knockout En DKO Freddy Roach Te eligió Para ganar por knockout Tú sabías Tú sabías Que Freddy Roach Decía que ibas a knockear ¿Cómo? Tú sabías Que Freddy Roach Estaba diciendo Que lo vas a knockear ¿Tú sabías eso? Sí, así es Freddy Me había dicho Que Que Tenía todo Para knockearlo Que yo lo podía knockear Este Y Yo también sabía Yo tenía Más o menos Pensado Que lo iba a knockear Del 4 al 6 Pero La verdad Yo pienso que tal vez Sí lo pude haber hecho Pude haber corrido Más peligro En que me agarrara Y es por eso Que pues mantuve la calma Y esperé el momento Yes, I was aware Of Freddy Saying The 8th round But I thought I was going to be In the 4th And the 6th round But at the end He was a little more Dangerous than What we thought But we won Please Want to Freddy Roach Please Freddy You train Gabriel Sado To fight against Jaime Muguilla Now you have Muguilla In your training camp How can you define How many Muguilla Is a fighter After this fight He's an excellent boxer We had a great training camp I mean He came to my gym In Los Angeles And he was there For over 60 days And we had great Sparring partners One thing about my gym You don't come to play At my gym It's not It's not for play I want to bring The best fighters here It's like This row of fighters Up here When they all come To my gym I'm really fucking happy He's asking for Canelo fight What is your opinion? I mean It's been talked about a lot It's been saying Like if you win the fight He's going to be next And all that But You know Right now I want to get him Back in the gym And go back to work And work Work on What we need To work on I mean I'm trying to make him A better fighter Than he ever thought Of me And We keep working And You know Somebody just told me Out Today That his speed Was a little slow Today I said Okay That's what I have To fucking work on Next The last fight It was his defense And all of a sudden He has good defense He doesn't know He has good defense He has good offense Which turns into good defense Thank you We're going to take To keep working To keep working To keep learning To keep learning And to keep bringing Grandes peleas Muchas gracias A todos Thank you Thank you We're going to Mexico Thanks Cabrones Thank you Thank you Thank you Well Well We're going to To finish We're going to Jaime We're going to See if Here we have One question Here we come Here we go Here we go Here we go Here we go muy motivado, yo se la canté acá a mi Fer, se la canté, yo le dije que era el mejor y que voy a ser el mejor, la verdad venía muy confiado por el trabajo y el desempeño que había tenido en mis entrenamientos, creo que pues sin duda se demostró todo lo que aprendimos y lo fuerte que trabajamos. Jaime, felicidades primeramente por esta gran pelea que tuviste aquí en Phoenix Arizona, de todas las peleas que has tuvido, como puedes decir que tan fuerte pegó Ryder, porque obviamente te dio unos buenos golpes, unos golpes ahí que metió. La verdad que sí, la verdad que es un peleador bastante fuerte, tiene una pelea respetable, también por eso no me fui muy a fondo, te digo, siento que si lo hubiera presionado más, lo hubiera podido noquear antes, pero tiene una pelea respetable y aparte también no me quise abrir, no quise cometer errores, entonces traté de mantener la calma, sabía que el knockout iba a venir y pues llegó. Muchos críticos dicen que a veces la química entre el entrenador y el peleador, cuando tiene uno nuevo, se tardan al menos unas dos o tres peleas, pero esta vez se vieron muy bien tú y Freddie Roach en la esquina, ¿cómo te sentiste tenerlo ahí en la esquina? ¿Cómo fue el Mr. Miyagi y el Karate Kid? No, la verdad muy contento, muy contento, es un gran entrenador, como le dije, no por nada ha tenido 53 campeones del mundo, entonces la verdad pues estamos muy contentos, muy agradecidos también con todas las atenciones que tiene pues Freddie y su equipo, Wildcard, la verdad estoy muy contento. Jaime, es inevitable preguntarte esto, acaba de publicar David Benavides que fue un fácil knockout y que es por eso que lo evitaron, ¿qué tienes que decir a eso? Bueno, pues la verdad yo nunca he evitado a nadie y no tengo nada que decir, la verdad. Yo sí, que por eso no le dan peleas, porque la forma de retar es una forma muy grosera. ¿Qué aprendiste de esta pelea contra el Ryder, entre Calero y el Ryder? ¿Qué aprendiste? Bueno, yo pienso que siempre vas adquiriendo más experiencia, siempre vas aprendiendo de cada campamento, de cada peleador y la verdad pues estoy feliz, estoy feliz por la gran experiencia de esta noche. Jaime, estás arrastrando masas ya y eso es muy difícil, convertirse en ídolo, eso no lo venden las farmacias, arrastrar masas y la verdad que la gente sigue. ¿Qué significa eso de ir creciendo tanto con la gente? No, la verdad te digo, es algo muy bonito ver como la gente me recibe, como toda la gente pues obviamente vienen a verme, a apoyarme de diferentes partes de México, de Estados Unidos, la verdad pues estoy muy muy agradecido y muy motivado, voy a seguir trabajando muy fuerte como lo dije para seguir brindando grandes espectáculos. Lo de Freddy Roach, Jaime, si se lo debes a él el cambio que viste hoy, ¿se vio la mano de una manera muy rápida? Sí, yo creo que sí, yo creo que pues como te digo, obviamente se lo debo a todas las personas que me han ayudado a lo largo de mi camino, pero la verdad ahorita yo creo que Freddy nos ayudó a centrarnos mucho. Jaime había algo diferente de esta pelea, como que te vio muy actual, como siempre le estuve a decirlo, pero como que buscamos la pelea cuando lo tenía lastimado, yo vi que presionabas demasiado, ¿había algo especial en ti en esta noche para poder terminarlo? Bueno, es lo que te digo, obviamente traté de hacer lo mejor que pude, obviamente Ryder es un peleador bastante fuerte, entonces hicimos, siento que corregimos algunas cosas, en algunos momentos ahí nos agarró con dos, tres golpes, óperes, corregimos y pues gracias a eso se ya no acabó. Fernando, dijimos que los que conocemos un poco del boxeo, que Ryder iba a ser el retador más peligroso para Jaime y demostró de que está hecho, aguantó literalmente hasta batazos. La verdad sí, siempre dijimos que el más peligroso y la pelea más importante, porque era el parteaguas de Jaime en su carrera, ubicar a Jaime en su carrera, sobre todo por la última actuación de Ryder con Saúl, y pues yo creo que ya dejamos muy claro arriba del cuadrilátero, ¿quién es Jaime Munguía? Jaime, para la gente de Tijuana, vienes de una colonia muy popular, siempre soñaste con los grandes combates, los grandes escenarios, ¿es la noche perfecta que siempre imaginó Jaime Munguía? Bueno, yo creo que he tenido grandes noches, estoy agradecido con la vida, agradecido con Dios por todas las cosas bonitas que me ha dado, pero yo creo que sí, yo creo que ha sido una de las mejores noches de mi vida, pero sin duda sé que van a ver, y van a venir mejores. Bueno, a la vez del corte, ¿qué es imposible recuperarte para mayo? Bueno, no lo sé, no lo sé, no es nada profundo, pero vamos a ver qué es lo que nos dijiste el cirujano y si hay algo para mayo y podemos pelear, con mucho gusto. Jaime, ¿crees que le mandaste un mensaje de autoridad a Canelo con esta expresión? Bueno, no necesariamente a él, sino pues a todo el boxeo y pues a todas las, a todos los peleadores en la 168. Jaime, ¿ya peleaste contra el Ryder? ¿No te llamaría la atención a pelear con Charlo, el que recientemente peleó Canelo? Sí, así es. ¿No sería una buena pelea? No necesariamente a Canelo, pero todos los peleares en 168 pounds. Sí, así es como lo dije, estamos dispuestos a pelear con los mejores en la 168 libras. ¿Y cómo te sentiste? Tenemos en el récord dos peleadores similares a la de Canelo, con el que él empató una vez, y tú no llegaste en un round, y él sigue en el segundo. Tu físico se te vio muy, muy bien, hace muchos dijeron, se te vio muy bien. ¿Cómo te sentiste en 168? No, la verdad que sí, pues como te digo, cada vez me voy sintiendo mejor, me voy cuidando mejor, pues voy evolucionando y conociendo mi cuerpo, entonces cada vez trato de ser más cuidadoso con todo. Jaime, hoy pasó algo que no habíamos visto, porque eso no fue muy tranquilo, pero te calentaste en la pelea momentos porque él fue marrullero. No lo habíamos mencionado, pero él fue marrullero. Yo le dije al Fer, porque yo ya lo había visto, y yo le dije al referee, hey, pego muchos golpes de conejo, quiere meter la cabeza, le dije, yo no me voy a dejar, le dije. La verdad, creo que ya muchas veces he pecado de inocente, y me la han hecho, he pecado de buena persona, y me la han hecho, pero la verdad que hoy fue la excepción. Sí, sí, te vimos que a momentos le dijiste, pues aquí estoy yo también, en Tijuana también hace aire. Claro, aquí también da vuelta el viento, dice el Fer. ¿Qué opinas de la actuación de Ryder? Yo pienso que es un peleador bastante fuerte, pega muy fuerte, yo creo que el volumen de golpes fue lo que nos hizo salir adelante. en ADN, ya sé, de equipo, de equipo, de equipo, de equipo. Gracias, gracias. Gracias. Está rompientos, güey. Me gusta el rato, ¿no? A ver, ahí le dijo el comandante. Vamos a ir a cerrar, si quieres preguntarle al comandante. Al comandante le preguntó. Ya vas. Ahorita nos vemos. Ah, ya estás. Cuídese. Pues ahí se va. Fernando Beltrán y... Yo very well, always. I'm your Spanish. Bueno, aquí estamos terminando. No, gracias. Vamos a hacernos a este lado. Jaime Munguía se retira. Y la verdad que, bueno, muy contentos de platicar, no, exacto, de servirles. Y, pues, ha sido para mí una pelea muy interesante. Yo no sé si el destino lleve directamente a Jaime Munguía a pelear contra Canelo. Lo que sí es que creo que ya está Jaime Munguía colocado entre los mejores 168, hay que decirlo. Entendería yo que Canelo sigue siendo, como él mismo dice, el rey, el peleador más peligroso de las 168. Entiendo yo que no solamente con Benavides, sino con Jaime saltaría como favorito. Pero también este Jaime, con esa motivación de su hijo y con todo lo que significa lo que hemos visto en esta noche maravillosa, me parece que se convierte en un peligrosísimo peleador. La gente, la prensa ya empieza a retirarse. Y nosotros nos quedamos con una nostalgia como es todas las peleas. Quiero agradecer, como siempre, a Dios, a Manny, Parra, a mi amor, a Laurita, a la distancia, que siempre, pues, es toda mi motivación. Y decirles que esta imagen que vemos aquí a la derecha nos habla de que Jaime Munguía finalmente pudo noquear a John Ryder. Mucha gente dice que Canelo no lo pudo noquear y Jaime Munguía sí. Eso para mí realmente no significa absolutamente nada porque los estilos hacen peleas. Lo decían cuando Benavides no pudo noquear a Plan y Canelo lo hizo. Y para mí no significa gran cosa. Yo lo que sí quiero subrayar es que, en mi opinión, de la manera tan respetuosa como pide la pelea Jaime Munguía, dice, sería un honor, un honor para mí compartir el cuadrilátero con Canelo. Creo que este mensaje seguramente Canelo lo va a recibir como un caballero que es Canelo no cruza líneas, Canelo no excede. Pero sigo insistiendo en algo. Y sigo insistiendo y lo haré. Para mí un calendario, independientemente de si está decidido o no el calendario de Canelo, me parecería que Munguía y Benavides deberían ser los rivales en este 2024. Yo entiendo que Charlo es un peleador que lo retó hace tiempo y demás, pero no es el mejor momento de Charlo. Claro, Canelo, y saben que soy una persona que lo apoya en todos sentidos de su carrera porque me enorgullece como mexicano, tiene el derecho a decidir lo que a él más le convenga. Pero creo yo que por lo que escuchamos en esta plática y en lo que el público pide terminando el combate, en este repleto footprint center que albergó a más de 10.500 seres humanos, pues era, obviamente, Canelo frente a Munguía. Yo en lo particular me quiero despedir. Vamos a hacer un movimiento. Manny ya está un poquito cansado. Le voy a pedir que tengamos esto un segundo para darle la vuelta. Contestamos unos comentarios aquí con la gente. La plática fue muy cercana con Jaime Munguía, que demuestra que sabe lo que es la prensa. Y bueno, voy leyendo alguno. Digo, dice aquí Manny Morales, no veo motivos para celebrar. Dice que es un viejo. Bueno, de esos comentarios yo realmente no los voy a leer mucho. Dicen que es un bulto. Ya quisiera verlos yo arriba. Amador Munguía, si es de Barrio, dice Alberto Alcántara. Martín White, un abrazo con todo cariño a mi querido Martín White. Sí, vamos a ir a cenar con nuestro querido Jaime. Yo siempre le he dicho que somos muy amigos y es un gran ser humano. Dice que peleé contra el ecuatoriano. Quieren pedir con Canelo, Edgar Zabala, Maximiliano Lara. Yo no quiero usar de los brazos de Manny, aunque es un hombre muy mamado. Levanta 150 pesos, 150 kilos con cada dedo. Está cabrón, pero bueno. Yo les agradezco el favor de su atención. Los quiero mucho. Ya nos conectaremos con más calmita. Y espero les haya gustado la cobertura total de este jugador boxeo de esto que se llamó Munguía Rider. Donde la dulce veneno fundora, que me parece que ya se fue, ahí está, se impone. Ahí están los fundora atrás. Se impone collazo de manera maravillosa. Y creo que vivimos una velada espectacular. Sin más, un fuerte abrazo de parte de su amigo Ernesto Amador. Gracias.